El presidente Guillermo Lazo cumple sus primeros 100 días de gobierno. Durante este tiempo ha trabajado fuertemente para combatir la pandemia para el COVID-19, centrándose en su plan de vacunación 900, cuyo objetivo principal es alcanzar la reactivación económica del país. Ya tenemos vacunados hasta el día de noche, hasta la noche del día de hoy, 8.900.000 ciudadanos vacunados con las dos voces. Hemos vacunado al 52% del total de la población ecuatoriana y el equivalente del 73% de la población mayor a 16 años. En materia económica, eliminó el impuesto a la salida de divisas para el sector aéreo y los aranceles a centenares de materias primas. Sin embargo, aún no queda claro el horizonte al que apunta la economía del país. Además, anunció que trabajarán en un plan integral para el Sistema Nacional de Salud. Está compuesto por el Sistema de Salud del Ministerio de Salud Pública, el del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el del ISFA de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y también el Sistema Privado de Salud. Eso es un nuevo enfoque que nos va a permitir un trabajo coordinado de los cinco sistemas de salud en beneficio de los ciudadanos. En cuanto a lo político, el nuevo gobierno ha enfrentado movilizaciones por parte de diferentes sectores sociales y productivos del país. El sector indígena, por ejemplo, solicitó el congelamiento del precio de los combustibles, mientras que el sector arrocero reclama la fijación del precio al saco de la graminea. El primer mandatario durante estos primeros días en el poder solo ha presentado dos proyectos de ley en la Asamblea Nacional, que tienen que ver con la Ley Orgánica de Comunicación y las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Están pendientes las reformas de la Ley Laboral y Tributaria que fueron parte de sus principales ofrecimientos de campaña. Según una encuesta de ese dato, hasta el pasado 5 de agosto el mandatario contaba con el 73.5% de aprobación a su gestión. Por ahora, queda esperar que cumpla con el resto de ofrecimientos realizados para estos tres años y nueve meses que le faltan de gobierno. Lucía Clavijo, Somos Cubos TV.